Me he despertado de golpe. Me han llamado del hospital a las 8 de la mañana. Mi madre se echa una mano a la cara y rompe a llorar. O sea que quieres plasmar lo que se ha vivido en las tablas. A ver, voy a subirte, yo te subo, tú déjate, vértebra, vértebra. Yo te subo, tú déjate. Me gustan los pájaros porque su vuelo no deja huella. Silencio. Muy bien, eso es. ¿Y luego qué pasa? Bueno, pues que hay veces que estamos pasadas de rosca, ¿no? ¿Qué nos ha pasado en el duelo? Pues que al principio no te lo crees, después pasa el tiempo y te lo crees menos todavía de lo que te lo creías al principio. Pero, ¿él construía de la hemofracia? Pues yo también, no te jode. Anda, que no nos ha dado los gustos la política. Mamá, creo que quiero tener hijos. Los hijos son la continuación de la memoria. Es una manera de que papá esté vivo, ¿verdad? Te dejé en el suelo, que era de madera, y te pusiste a taconear como una flamenca. Miro el móvil con los ojos casi cerrados. Son las 9.24. Sábado, 4 de abril. Son las 9.24. 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 Son las 9.24.